Uno de los ejes principales que nosotros tenemos que continuar, que se ha iniciado el camino hace mucho tiempo en la ciudad de Barranquera, es el tema del cuidado del ambiente, de la concientización. Nosotros tenemos que poder ponerlo como eje transversal que toque a cualquier otra política de Estado, porque lamentablemente nosotros somos una localidad donde no podemos hacer la disposición final del residuo, donde tenemos la obligación de reducir al máximo ya es de origen, aquellos que mandamos a la disposición final, mucho se ha avanzado, pero como todo cambio de hábito y toma de conciencia es un camino largo. Así que esa es una de las políticas que si bien está iniciada tenemos como prioridad continuar, igual que la propuesta de la fórmula de Chaco Somos Todos, hay mucho que tenemos que invertir en la parte social para poder contribuir con el vecino, que necesita una fuente genuina de ingreso para poder sostener sus grupos familiares, mucho también que tiene que ver con las mejoras habitacionales, nosotros ya no tenemos tierra donde podamos pensar grandes proyectos de viviendas sociales o del instituto o la posibilidad de loteo a buen precio para el vecino, pero sí, después de tantas inundaciones, después de tanta inclemencia, necesitamos contribuir con nuestros vecinos para las mejoras de las casas ya existentes. Ya desde fines del año pasado, inicio de este, estaba el inicio de las cloacas para Barranqueras y San Martín, así que eso es también lo que nos permitiría pensar un asfalto a menor costo. Hoy pensar un asfalto en Barranqueras necesariamente tiene que tener en cuenta el tema de los desagües. Ahora, si ya empezamos a tener cloacas, obviamente que sea barata, entonces el costo del pavimento o del asfalto sería menor, solo por esta obra de cloacas que podría aportarnos la Nación. Tenemos la posibilidad de que se concrete en los próximos días las 50 cuadras de asfalto que tanto nos... Sí, salió de legales porque tenía un pequeño problema en la cotización de la empresa. Se estaría firmando el contrato ya con la empresa adjudicada, debería estar empezando la obra. También con gratitud hemos tomado conocimiento en el que se aprobó el proyecto de ingreso a la costanera, al puerto de Barranqueras, así que también eso vendría a dar una impronta importante a lo que es el acceso a la ciudad, porque implica la ruta provincial 63, implica nuevamente ensanchar y repavimentar lo que es la Maipú, toda la Gaboto que es sobre la defensa para entrar al puerto. Así que son obras que si bien son necesarias, hoy entiendo yo que la necesidad de nuestra comunidad pasa por la regularización dominial, que bastante ha avanzado el municipio en la entrega de títulos de las tierras municipales, más desde el ámbito de lo productivo, le podemos dar una salida económica a la comunidad y eso sería básicamente inicialmente, más allá de todo lo que podemos empezar a soñar en conjunto con la comunidad. Yo creo que el mayor problema que tuvimos después de tantos años es esta desconexión del Estado con su comunidad y a veces es mucho lo que hace el municipio, pero si el vecino no se apropia, no toma como propio, no se valora todo lo que cuestan esas políticas.